Hay que escuchar para despertar, luego interpretar para poder volar Hay que sentir para fluir y encontrarse con eso para poder desear Hacemos música real, verdadera conciencia para despertar Y con sonido original, queremos para que entiendas más allá de escuchar Hay que dejar lo que hace mal para poder descansar En lo real, hay que tratar de no bajar o dejarse sentir y vivir en polinencia total A veces una buena música tiene buen palabra, a veces aquel que la escucha se que valga Entonces llega tan fuerte que en algo cambia, cuando ranta, canta, no haces tanta música Está en ti y en mí, si la puedes sentir, no dejes de subir Música, es mi bendición, mi día a día acompaño de música, suena mejor música Está en ti y en mí, si la puedes sentir, no dejes de subir Música, esa es mi bendición, mi día a día acompaño de música, suena mejor música Está en ti y en nuestra casa, suena mejor quiero sentirlo en mi cabeza Se siente un libro con mensaje consciente y se enciende una llama que reúne a la gente Búscala, no te falte alegría en el alma, la música llenará lo que te falta Este man que canta, te encanta escucharla, acompañado de una música Úsala música, úsala bien, recuerdo que la música en la mano es un poder Búscala música, búscala también, pero volver a buscarla a quien ser Música, está en ti y en mí, si la puedes sentir, no dejes de subir Música, es mi bendición, mi día a día acompaño de música, suena mejor Música, está en ti y en mí, si la puedes sentir, no dejes de subir Música, es mi bendición, mi día a día acompaño de música, suena mejor Música, está en ti y en mí, si la puedes sentir, no dejes de subir Música, es mi bendición, mi día a día acompaño de música, suena mejor Música, está en ti y en mí, si la puedes sentir, no dejes de subir Música, está en ti y en mí, si la puedes sentir, no dejes de subir Música, está en ti y en mí, si la puedes sentir, no dejes de subir